Se llega el viernes social Vamos todos a pistear Hay que arrancar pa'l expendio Pa' unas rojelias comprar Tenemos que empariciarnos Hay que sacar los nexteles Buscaremos en contacto Los números de unas plebes Mandaremos las alertas Para que cen al millón Al cabo es el viernesito Armaremos buen fiestón Ya contestaron las plebes Dijeron que estaban bellas Que para las pariciadas Solitas se pintan ellas Así es compa y mi belleza Por barameño Pasamos a recoger A cada una sus casitas Unas cargaban vestido Y otras sus faldas cortitas Cuando miramos las plebes Nos alteramos bastante Porque toditas vestían Por arropa extravagante Y vámonos recio pariente Por toda la México 15 Por barameño de la sierra Nos fuimos para la calle A dar la bule variada Ya que tiramos el zorro Nos fuimos a las juntadas Se acabaron las decates Nos tendimos a buscar Los espeños tan cerrados En aguaje hay que comprar Pasaba de medianoche Y los plebes se alteraban Los semáforos en rojo En verde los transformaban Nos pararon los azules Nos llamaron la atención Con uno de los cerjuana Arreglamos la infracción Andamos bien pedos todos Hay que irnos a rolar Que mañana es sabadito Para volver a empezar Los que no se conocían Números intercambiaban Y quedamos que mañana Todititos pariciaban Y nos vamos con este ritmo Por opacito cierreño Ya tengo dos noches que ando festejando Con toda mi gente ando celebrando La merca cruzó muy bien por la frontera No me llega el sueño Ni la borrachera Yo tomo alegre También muy contento Disfruto la vida Con gran sentimiento La mesa servida Con sus derivados Que traigan de todo Pa' los invitados Los mejores vinos Traigan pa' brindar Que sea Remi, Marti, Pucanas o más Que vengan las babies Pa' verlas bailar Y un ramirito Para despertar Mi gente me cuida Por seguridad Ya sea por gobierno Por contras o más Son muy efectivos No saben fallar Pues yo la traición No la sé perdonar Son reglas del jale Que hay que respetar Las mejores armas Les gusta portar Pecheras, granadas Y cuernos cortitos En carros blindados Se mueve mi equipo Y cuando se trata De alguna toronca Rosca la altura Yo tengo al tentón Si llega el gobierno No hay que preocuparse Maletas de verdes Tengo pa' arreglarme Y así suenan Los alameños De la sierra De la sierra De la sierra Cuando no hay trabajo Me gusta pasear Me voy a Las Vegas O pa' Mazatlán Los mejores carros Me gusta traer Un hammer Un lobo También escalé Yo soy muy alegre Y enamorado Lo que me propongo Siempre lo he logrado A veces de gorra Con su cangurera Cuando ando en el rancho También de vaquero Cuando ando en el jale Yo visto de negro Y traigo charola También del gobierno Yo tengo luz verde Para trabajar Soy arremangado Y es la realidad La banda se fue No hay que preocuparse Un grupo norteño Está pa' remangarle Que venga la TV Vamos a bailar Que al cabo Los billetes Hay para gastar La vida es bonita Y hay que disfrutar No se agüite compa Vamos a brindar Jándele Jándele pariente Ok, mandamos de las grabaciones De las meñas de la sierra Yo voy por nombre El burrero Colón Ahí le va a decir Se vino la temporada Todos fuimos a burrero A mí me tocó un paquete Que no podía cargar Caía y me levantaba No lo podía acomodar Las mujeres en un paquete Las mujeres en un paquete Me empezaron a gritar Órale Colón Órale Colón Levanta tu mancuerna Que estamos de levantón Órale Colón Órale Colón Levanta tu paquete Para cobrarle al señor Órale Colón Órale Colón Con resbalón Fui rodando de nalguitas Al caer aquel cañón Caía y me levantaba No lo podía acomodar Los burreros enojados Me empezaron a gritar El coco rayado dice Vámonos rezo Dice Dos, tres Los burreros en un paquete Ese coco que tiene el ojo De la palma se casó yo Vente, Lupita, vente Vente, te voy a dar Y ese coco es famoso Y que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Baila, Lupita, baila Baila, baila este son Y este ritmo sabroso Yo traigo el coco Que sí, que sí, que sí, yo no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, yo no El coco rayado lo quiero yo Baila, Lé Baila, Lé De la palma lo que soy yo Es el troco que quiere López De la palma lo que soy yo Lupita se ha marchado Ahora que voy a hacer Una madera de coco Y no lo va a querer Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero Baila, baila, baila Continuamos Se llama, se llama La pica de 10 en la pared Música 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 La pica de 10 en la pared Música 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 Dicen que nació en el rap Dicen que salga riendo Para que le chucase para Si le salgan del sombrero Ya verán como repara ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Otro, uno! ¡Por eso nos vamos! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho, ven! ¡Que me siga la tambora! ¡Que méteme en el tenis! ¡Después se le haya perdido! ¡Y para que me alzarito ¡Pa que vean como lebre! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá! ¡Así, mamá! ¡Aaah! Me dicen enamorado que era de esa nada de ti, los dos me dicen en el mundo, pero cansé, porriquecibe en el canto y a la derecha. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, por Dios, que borracha, ven, que me siga la tambora, que me tomen en el tenis, después el niño perdido, y para que me ayuntarito, porriquecibe en el canto y a la derecha. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¡Ay, mamá, perdida! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, perdida! ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay! ¡Ay, mamá! 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 El joven de Culiacán Conocido como Iván Hijo del Chapo Guzmán Uno de los herederos Y también su hermano Alfredo Ahora cargo del terreno Apoyados por el grande Que su padre es compadre Y le dicen M grande Cuentan con los licenciados Que su mano les han dado Cada vez que se han ocupado Y así suenan los salameños parientes Arriba Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango Los juniors cuidan la plaza Nadie se les meta a casa Sin permiso nadie pasa Después de hacer el trabajo No ha de faltar el relajo Con damas y arriba abajo Antros, alcohol y loquera En sillados donde quieran Y billetes en la cartera En camionetas lindadas Y la pecera acostada Con todita la plebada Música 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 ¡Gracias! Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua Tu nombre, no más tu nombre Pero hay del agua, gritaron, que ha de llorar el alma Que pase el tiempo y lo borre Que poco valgo en el mundo, desde que no estás conmigo Mi vida, vidita linda No hay sol ni luna que alumbre La oscuridad de la noche que tú has dejado en mi vida Con las estrellas del cielo Dorme una gran rosa de oro La ingrata no me ha dejado Para llorar mil fracasos Ni un poquitito de llanto ¡Qué poco valgo en el mundo! Desde que no estás conmigo Mi vida, vidita linda No hay sol ni luna que alumbre La oscuridad de la noche que tú has dejado en mi vida Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Forme una gran rosa de oro La ingrata no me ha dejado Para llorar mil fracasos Ni un poquitito de llanto Ok, con mucho gusto Por ahí quedó la rosa de oro A la meña de la sierra Continuamos por acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡legen! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Báilete, baile, no se le puede! ¡Répese. Cállese, cállese. ¡Kantaduelet! ¡Venga, se ha tu máquina! ¡Vámonos! 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 ¡Seguimos, dice! ¡Has de poner las piedras viejas y disfrutar de este momento! ¡Ahora se ha que disfrutar de la música! ¡Dice! ¡Has de poner las piedras viejas y disfrutar de este momento! ¡Has de poner las piedras viejas y disfrutar de este momento! ¡Seguimos, dice! ¡Has de poner las piedras viejas y disfrutar de este momento! ¡Seguimos, dice! ¡Has de poner las piedras viejas y disfrutar de este momento! ¡Has de poner las piedras viejas y disfrutar de este momento! ¡Has de poner las piedras viejas y disfrutar de este momento! ¡Has de poner las piedras viejas y disfrutar de este momento! ¡Has de poner las piedras viejas y disfrutar de este momento! Ya se ha inclinado, brincando, 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 brincando. A ver cómo se brinca. Vean, arriba los sombreros, sombreros arriba, sombreros arriba. Vean, sombreros arriba. ¡Bueno, vamos allá! Bueno, mi chico enamorado, pero a menos aquí. porque si me tengo un sueño no me dejas de nombre ¡Ay, bueno, por Dios! ¡Por Dios que no hay que venga! Yo me sigo a la de las flores Yo me toco a la de las lindas Yo me sigo a la de las lindas Yo me sigo a la de las lindas Yo me sigo a la de las lindas A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ya me quedé sin aire, Diego A ver Vamos a repetir algo y ustedes van a gritar ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, ¿cómo andamos? Parece que jugar partido en todas horas ¡Toma de que algo, ¿verdad? Eso es yo Y hace la abraza A ver Vamos a gritar lo que dice ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todos! Y enseñérenme para Matemos que soy de perfecta ¡Ay, qué Dios! ¡Me he enamorado para besar! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito navidad! ¡Gracias! 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 La canción más bonita del mundo ¿Será cierto o será mentira? La canción más bonita del mundo El día de la gente se nos abre cuando se ha olvidado Como se hace para que se pasara que la buena Se nos mira a abrir la puerta ¡Abrir la puerta! 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 y en la tropa cadáver como aquella la gente sabe que hay que decir que voy a decir la canción más bonita del mundo y voy a cantar pero eso es tan solo un segundo por eso te canta ¡Vamos! 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 ¡Ese león me ha mantenido! 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 Que cuando se agacha la cola a mi sola Y si no camina la persona con la que tiene la misma mirada que tú Y a veces rebone igualita que tú Que tiene la misma mirada que tú Y a veces rebone igualita 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 que tú Y ya llegó el fin de semana Hay que empezar la piscina Nos vamos tan ojo a pasear por la calzada Llevamos unas morritas pa' pegar una bala Habla cerveza en las canas y también de las ramas Dicen que soy mujer viejo, tal vez si tengan razón A mi me gusta lo bueno, cien por ciento paquetón, sean morenas o heridas Y así no importa el color Para que baile igualita que tú Y así no importa la calzada, sean morenas o heridas Y a veces rebone igualita que tú Y así no importa laweder que tu Y así noirlos como Por el vino se dan pa' brindar, que se abren el mar de los ganas o más Que venga la cita y va a verla bailar, y un ramirito para su secar Mi gente me cuida por seguridad, ya sea por gobierno o por contra, no más Amoyas de activos no saben fallar, pero yo la traición no la sé perdonar Las reglas del jale que hierro es verdad, a mi corazón no le gusta portar Un pechero, granados y cuernos, cortentos en carros, mi lado se mueve mi equipo Y cuando se trata de alguna toronca, arrasca aventura, yo tengo que tocar Llega el gobierno, no hay que preocuparse, maleta de beso, seco pa' arreglar Cuando hay trabajo me cuesta pasear, me voy pa' Las Vegas o pa' Mazatlán Los mejores carros me gustan traer, un hammer, un lobo, también es calé Yo soy puyale y enamorado, lo que me propongo siempre es el agrado A veces recorra con su camurera, cuando anda la ranza también de vaquero Paso al alcalde, ya visto de neve, y traigo charrona también del gobierno Yo tengo luz verde para trabajar, estoy arremangado y es la realidad Mi amante de fuerza que preocupase a un grupo norteño está pa' arremangarle Que vengan los delitos, vamos a bailar, que el cabo es viviente, se para casar La vida es bonita y hay que disfrutar, las chaves de copas vamos a brindar La vida es bonita y hay que disfrutar, la vida es bonita y hay que disfrutar Y yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando Y yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando Y yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando Y no se asusten pisoncitos para lo más ando buscando No se asusten pisoncitos para lo más ando buscando ¡Ande anda Ramiro! Yo soy el gavilancillo y me la vengo a llevar Y yo soy el gavilancillo y me la vengo a llevar Para ver si puedo bailar a una vaca en el corral ¡Sí, mi amor! Siempre en mi cámara roja y yo pasé con el rey En la camerina escalera donde quiera mi pasión Las levitas, las bocanas, así como me divierto Las levitas, las bocanas, así como me divierto Las mujeres son mi misión, las son mi adoración Y los carros son mi joven, pasión en el malejón El tabaco no me espanta, porque soy hombre de acción El tabaco no me espanta, porque soy hombre de acción Cuando bebía yo en mi pueblo, cuando me iba a imaginar En la residencia de los yaques, nomás los sueños mental Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Los rosarios, las esclavas, las operas y matadas La bolsa de cegabana, árbol y la marca prada Así me he visto enseguido, como la raza pesada Así me he visto enseguido, como la raza pesada Continuamos, desde Fafari ¿Cómo me gustan las pescuestas? Que se venden en Tijuana Yo quisiera tener hoy Para tumbarlos en la mañana, como me gustan Tijuana, tomarme pulsan, pescajes, pollo Tijuana, tomarme pulsan, tomarme pulsan Tijuana, tomarme pulsan Tijuana, pescajes, pollo ¿Cómo la ves, Romero? Y dijiste que tocara como cuando íbamos empezando, ¿no? Esta noche voy a verte Lo digo con disimulación Primero me das un beso Y después me das un susto como me gusta Mame, 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 mame Después, mame, 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 mame Mame, 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 mame Después, mame, 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 mame Báilele Esta noche voy a verte Te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso Y después me dan las nalgas como me gusta Mame, 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 mame Ahí viene viejo Ahí viene viejo y se baila en Ceneguita de Trejo por Chihuahua vamos a seguirle por acá a la mesa de la sierra ¡Buenos días! 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 Primero que nada, antes de iniciar Primero que nada, antes de empezar queremos agradecer a nombre de todo el equipo de los maños de la sierra a la gente que organizó lo que viene siendo esta feria porque luego se nos va el tiempo y no, no decimos nada ¡Agradecida con toda la gente de Guanajuato, de Irapuato! ¡Estamos contentos! ¡Muchas gracias, primeramente a Dios, a ustedes y a nombre de todo, iniciemos ¡Se vale hacer lo que quieran! ¡Brinque, salte! ¡Esta noche en la medio de la sierra hace historia en Irapuato! ¡Iniciamos Don Rafael! ¡Iniciamos Don Rafael! emoji ¡Brinque, salte! madre clásico le de los mañanas encontró lo OMG le de los mañanas entre todo actualen no clave, men 装置 ya cefo de este La palma la pienso yo, y no te lo pica, vente, vente, te voy a dar, y ese lo que se rosa, y vente, te voy a no estar, que sí, que sí, que sí, que tanto regalos lo vieron, que sí, que sí, que sí, que tanto regalos lo vieron, que sí, que sí, que tanto regalos lo vieron. ¡Vengan al fondo! ¡Vengan al fondo! Es cierto que me quiere yo, de la palma lo canso yo, es cierto que me quiere yo, de la palma lo canso yo, y no te lo pica, vente, te voy a dar, y ese lo que se rosa, y no lo va a querer, que sí, que sí, que tanto regalos lo vieron, que sí, que sí, que tanto regalos lo vieron. ¡Vengan al fondo! 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 ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! No sé si aún es verdad Nos conocimos al tiempo Por el mar y el cielo Y te lo saco a ti Abrazaste en ese abrazo Virgilando aquel momento A preferir primero Y lo darás para ver Si pudiera volver a nacer Te veía cada día amanecer Sonríe en la cama cada vez Como aquella vez ¡Le voy a escribir la canción ¡Le voy a cantar el mundo! ¡Le voy a cantar el mundo! ¡Le voy a cantar el mundo! Un día verás que enche la familia Puedo hacer el mar Cuatro que pasen los años de largo en su vida ¡Le voy a cantar el mundo! ¡Le voy a cantar el mundo! ¡Le voy a cantar el mundo! En mi vida te hice una promesa, por el que había sido más de cincuenta milanos. Hace hoy que no nos vemos, ni tan en el mar del cielo, y que no es tan poder, si pudiera volver a nacer. En mi vida, en mi amanecer, sangrié en la tierra, como aquella vez en el cielo. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a cantar la canción más bonita del mundo. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo, de César Miguel. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, de César Miguel. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Y en mi vida, verás que es en la web, y en la recognized vida. La canción más bonita del mundo, que va a ser normal en las cincuenta milanos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta Su magia negra y bella Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta Contaremos las estrellas, a ver quién cuenta más Y el que gana destapa la champaña, se queda hasta mañana Vente te voy a hacer No es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos, amor Ayer yo le pedí Esta noche vinieras y conmigo estudié Me dijeras sí Y al vuelo cero, pidele tres deseos Mientras que te diga y que repita que te quiero, amor Yo le pedí por ti Esa noche vinieras y conmigo estuviera Y que fuera así Me saqué los cero Que brilla en el cielo, que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos, amor Ayer yo le pedí Esa noche vinieras y conmigo estudié Me dijeras sí Música Y al vuelo cero, pidele tres deseos Mientras que te diga y que repita que te quiero, amor Yo le pedí por ti Música Y esta noche vinieras y conmigo estudié Y que se hace Música 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 Palabras bonitas Palabras bonitas No puedo encontrar Porque eres tan linda Sin exagerar No puedo comparar Tu bella sonrisa Y esos negros ojos Que a mi me hipnotizan Música Música Tu pelo tan largo Color azabache Que basta con verlo Para querer tocarlo Tus labios tan rojos como una manzana Que quiero besarlo Toda la semana Eres tan preciosa Que no hay otra igual Tu bella silueta Eres tan genial Con nada del mundo Te puedo igualar Eres tan sencilla Y tan natural Mi bella princesa Tú me vuelves loco Me quedo impactado Me quedo impactado Al verte a los ojos Con esa mirada Mi mente se aloca Y me entran las ganas De besar tu boca Y así es mamacita Y así es mamacita A las meños De la sierra Tiquitín Música La naturaleza Con diez de saco Te hizo tan perfecta Creo que se pasó Tu genio y carácter Tu forma de ser Son tus cualidades Hermosa mujer Quedé yo enamorado Yo de tu hermosura Quisiera bajarte Estrellas y la luna Llevarte hasta el cielo Y andar entre nubes Ya vives en mi Eso no lo dudes Eres tan preciosa Que no hay otra igual Tu bella silueta Eres tan genial Con nada del mundo Te puedo igualar Eres tan sencilla Y tan natural Y tan natural Mi bella princesa Tú me vuelves loco Me quedo impactado Al verte a los ojos Con esa mirada Mi mente se aloca Y me entran las ganas De besar tu boca Música 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 Música